Sí, Silvina, estamos con ella, estamos con Liliana. Hace menos de 10 días falleció su marido, pero obligada por la necesidad, entiendo, corregime Liliana, sino de no tener respuestas, las buscás a través ahora de los medios un poco de comunicación, a ver si llega alguien que te pueda dar qué respuestas a vos. Sí, yo quiero saber por qué falleció mi esposo, que era una persona sana, y nadie me da respuesta. Nadie sabe decirnos qué germen fue, ni qué fue lo que le pasó. Entonces yo necesito saber qué es lo que le pasó. Liliana, entendemos, por lo que conocemos del caso, es que tu marido comienza con síntomas, él es internado, ¿cómo se dio el proceso? Sí, mi esposo comienza con fiebre, y después comienza a tener dificultad para respirar, queda internado en un sanatorio privado, estuvimos allí 7 días donde no obtuvimos respuestas, por eso decidimos... ¿Qué no obtuvieron? ¿Qué respuestas? Respuestas en el sentido de que él no evolucionaba bien, entonces nosotros seguíamos insistiendo con que teníamos que ver qué es lo que estaba pasando, que le hicieran más estudios, que necesitábamos la consulta con un infectólogo, el infectólogo recién se presentó a los 7 días de que mi esposo estuvo internado. Entonces, ese día se presentó y quería ponerlo en terapia intensiva, y entonces decidimos retirarnos de ese lugar e ir hasta el Hospital del Este, donde estuvo internado hasta que falleció. ¿En qué momento ustedes tienen ese diagnóstico de que esa neumonía bilateral no tenía etiología? Desde un comienzo, porque todos nos decían que tenía una neumonía, pero que no sabían el germen, se le hicieron estudios, análisis, y nadie sabía qué germen ni nada. Se le hicieron todos los estudios, pero no obtuvimos ningún resultado positivo, así nos dijeron, después se le tomaron las muestras para el Malbrán, y todavía estamos sin respuesta, y eso fue el 18 de enero. ¿Usted también es trabajadora de la salud? Sí, también soy enfermera. ¿Trabajaban juntos? Trabajábamos juntos en el centro privado de cardiología. ¿Cómo eran allí, o cómo son allí, las condiciones ambientales de trabajo? En este momento, no sabría decirte, pero sí, por ahí tengo contacto con mis compañeros, y no son buenas, no están trabajando bien, hay gente que sigue enfermándose, y siguen atendiendo pacientes, siguen funcionando. ¿Qué le genera? A mí me genera mucho dolor, porque mi esposo no obtuvo respuesta, y él trabajó para esa empresa 30 años, y no obtuvimos ninguna respuesta. Y del ministerio tampoco, porque el centro sigue funcionando, como si nada hubiera pasado. Y en ese momento, cuando mi esposo se enfermó, había 11 personas enfermas. Podría dar hasta los nombres, si quisiera. ¿Hay más personas que no tengan la etiología de esa neumonía actualmente? Sí, todas las personas que se enfermaron, ninguna tiene la etiología. Sé que una de las personas solamente dio positiva para COVID, el resto no. Silvina, te estamos escuchando, vamos a ver ahí de ver el auricular de Liliana nada más, y ahí te escucho. Dale, gracias, José. Liliana, ¿me estás escuchando? ¿Cómo estás? Silvina, soy. ¿Me escuchás? A ver, ahora. Ahí ya, un segundo, Silvina, porque se cayó el retorno de... No hay ningún problema, esperamos. Ahora sí te va a escuchar. Ahí estamos. Liliana, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Silvina te saluda desde el piso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lamento mucho lo de tu marido. Sí, ¿cómo estás? Voy a empezar por la última parte, por la que decías. Muchas gracias. Entiendo que ahora en el CPC mis compañeras no están del todo bien. ¿Por qué es esto? ¿Vos ya no estás trabajando en el CPC? No, en este momento estoy con la licencia por fallecimiento. Por el fallecimiento. ¿Pero vas a volver? Sí. Ajá. ¿Tu marido tenía...? En este momento no. Bien. ¿Tu marido tenía alguna enfermedad prevalente o era una persona sana? Mi esposo solo era hipertenso. No tenía ninguna enfermedad. O sea, otra enfermedad solo, hipertensión. ¿Y esto fue de la noche a la mañana o fue un cúmulo de situaciones que desencadenaron en la internación de tu marido? Él comenzó con fiebre el día 6 de enero. Sí. Ese día nosotros nos hisopamos, los dos, y nos dio negativo. Y ahí comenzó todo esto, el día 6 de enero. El día 10 se internó en el sanatorio el 9 de julio. Claro. Ahora, hoy por hoy, ¿vos sabés si en el CPC se han tomado algunas medidas extraordinarias, diríamos? La verdad que no sabría decirte. Sé que no están trabajando normalmente, pero que yo sepa ninguna medida extraordinaria. ¿Cuál es la sensación con la que te quedás después de lo que ha sucedido con tu marido? ¿La sensación? Sí. Mucho dolor. Y sin respuesta, de las personas que me tendrían que brindar las respuestas. ¿Vos sabés que el de tu marido no es un caso único? Están surgiendo muchísimos casos y en distintos nosocomios, no solo en el CPC. Sí, sí me enteré de que ahora hay otros casos con las mismas características que tuvo mi esposo, sí. Bien. Allí, Silvina, preguntarle a Liliana qué opina de lo que... No sé si escuchó las declaraciones ayer del secretario ejecutivo médico del CIPROSA que dijo que esto pasa en todos lados del mundo, que esto es algo normal. La verdad... Es trabajadora de la salud, hace mucho tiempo que trabaja de esto también. La verdad que no sé si esto pasa en todas las partes del mundo o si es normal, pero creo que sí deberían averiguar cuál es el germen que causa esto para tratar de evitar que otras personas fallezcan como mi esposo. ¿Tenés miedo, Liliana? ¿Tienen hijos ustedes? Sí. Sí tengo miedo. ¿Tengo miedo de volver a trabajar como enfermera? Sí. Sí tengo miedo. Sí tengo... Tenemos hijos, cuatro hijos tengo y tengo tres nietos. Bien, entendemos. Gracias Liliana, gracias. Todo el apoyo para vos. Lo último que quiero preguntarle, Silvina, a Liliana, si es que tuvo algún tipo de contención en este tiempo, apoyo psicológico, si las áreas de salud que por ahí suelen tener contención interdisciplinaria para estos casos, ¿la han brindado ustedes? No, solo de forma privada tenemos que buscar la ayuda psicológica. No, no, no me brindaron nada. ¿Se sale de...? No sé, la verdad. Con el tiempo tal vez, pero el dolor es el mismo. Por eso necesitamos respuestas. Gracias Liliana. Gracias a vos. Gracias, chicos. Bueno, un testimonio que llega en un momento, un momento, Silvina, en el que nos llegan muchos casos. Tenemos el de nuestro compañero Álvaro Mejuto y la situación que está viviendo con su papá. Y las preguntas que se hacen, Liliana, son muchas veces también las preguntas que nos hacemos todos nosotros, ¿no? Ojalá que en algún momento podamos obtener esas respuestas, pero principalmente estas familias que están perdiendo seres queridos. Así es, hasta aquí son preguntas retóricas. Gracias, gracias José, gracias Liliana. Hasta luego. Adiós.